¿Quién es ese budinazo? La ex Gran Hermano. Se llama Solange, ex chica Gran Hermano. Está junto a Alejandro Fiore y a Dani Arauz. En la obra ¿Quién con cuál? Y es una de las postuladas de la chica que viene muy bien rankeada, Lucho. En muchos votos. Tiene cerca de 300.000 fanáticos de Twitter. Que son prácticamente unos talibanes en pos de su campaña. Y ahora... No, los talibanes son los de Cristian U. Y ahora quedate tranquilo que muchísimos de nuestros televidentes van a votar por la niña Solange. A ver, que nos hable algo. Hola Lucho, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Bien, querida, bien. ¿Cuántos años tenés? Todavía lo podés decir. 23, 23. Lo cumplí hace poquito, en diciembre. Ahora Solange, ¿cuál dirías que es tu virtud mayor para ganar la chica del verano? Todo natural, ¿está bien? Todo natural acá, ¿eh? Sí, igual. La gente vota algo más que un cuerpo, ¿eh? También. No, pero el todo natural importa. Sí, también eso también importa. Pero Lucho, por favor, camarero, yo quiero que preste atención, Lucho. Pero Karim, ¿corroboró que es todo natural? Además de este cuerpo, si puede ser los ojos de Solange, este es el caso que me parece importante. Muy bonita. Me parece que la gente me tiene que apoyar y votar. Bueno, esto de todo natural es un chiste. Porque es mi primera temporada, la verdad que me estoy esforzando en la campaña. Tengo en lo que es a nivel red social, Facebook y Twitter, la campaña más grande de todas las chicas. Hasta fue publicado por el diario La Voz hace poco. Fui TT y demás. Así que mando un beso a todos mis Solangeistas. Se llaman así mis fans que siempre están votando y twisteando. ¿Cómo es tu apellido, Solange? Gómez Abram. ¿Gómez? Abram. Abram, sí. Abram con H. Sí, con H intermedia y M al final. ¿Y N final? M. Ah, M. Abram al final. Ahora, vos sabés que competís con respecto a lo que hablabas de las redes sociales con una número uno de la red social, que es Paulita Chávez, que tiene un millón de seguidores. ¿Cómo te ves ahí? Mirá, yo creo que la cantidad de seguidores no tiene mucho que ver porque si analizamos la cantidad de votos, hay 500.000 votos. 600.000. Hoy estamos en 600.000. 600.000 votos. Si son 5 por persona, no hay relación con la cantidad de seguidores. Importa más la cantidad de fanáticos que votan y están ahí para apoyarte, me parece más. Yo igual tengo muchas cantidades de seguidores también, pero creo que lo más importante es de los fanáticos, porque si no, no dan los números, si no, ya tendría que haber pasado el millón de votos. Perdón, ¿cuántas candidatas hay, Karim? ¿Cuántas candidatas hay para la reina del verano? Son 13, Lucho. 13. Y decime... ¿Cuántas se han bajado? ¿Quién se bajó? Perdón, ¿va a haber algún premio? Sí, sí, todavía no se sabe bien cuáles son, pero sé que hay muchas... A ver, una moto, hay una moto para la ganadora. Sí. Por participar, a diferencia de otros años, por ejemplo, los años anteriores se les sorteaba, entre todas las candidatas, una computadora, una notebook, pero además la ganadora se llevaba un par de premios extra. Este año, para incentivar las que no se baje nadie, la empresa, bueno, el diario La Voz de la Región, La Voz del Interior, perdón, les da un iPad a cada una. Pero después viene el premio mayor, que es la moto, un premio en efectivo y la popularidad que les da este concurso. Muy bien. También hay algo importante que da La Voz, es elegir a tres ONG a las tres primeras candidatas, a los tres primeros premios, para apoyar con publicidad, me parece, en el diario, para eventos y eso, para cada comedor o ese tipo de organizaciones. Así que está buenísimo. Está bueno. Solange, estás siguiendo un poco el camino que vos querías hacer cuando pensaste en entrar a Gran Hermano, porque tengo entendido que también hiciste ficción de la mano de la productora de Ale Fiore, ahora estás haciendo teatro. ¿Es esto lo que buscabas con tu ingreso a Gran Hermano? Sí, tal cual. Me parece que en muy poquito tiempo logré muchas cosas. Yo no hace un año que salí de la casa, en mayo recién va a ser, y pude trabajar en tele con uno de los seis personajes protagónicos, junto a Marcelo De Belli, Virginia Gallardo y Alejandro Fiore, que es un grande en todas a mí, que siguen dando por América todos los domingos. Y ahora en teatro. Entonces, soy la cara de campañas, con Mauricio Cataraim, que es mi manager, que me asesora muchísimo. Así que, re contenta, porque en poco tiempo, sin necesidad por ahí de polémica, sin necesidad de agredir a alguien para un minuto de cámara, se me dieron cosas, así que está buenísimo. ¿Cómo sentís que te recibieron, que te recibió un poco la colonia artística? Porque muchas veces a los chicos que salen de Gran Hermano se los mira de una manera particular. ¿Vos sentiste esa mirada un poco juzgadora de parte de la gente que ya son actrices, que están hace años? Y la verdad que, por suerte, no me pasó todavía. Siempre, desde todas a mí, que grabamos tres meses todos los días con actores, imagínate, re importante, que yo vivía de chiquita, como ahora en el teatro, siempre consejos, apoyándome, todo lo contrario. Así que, re bien. La miran con cariño, me parece. Bueno, Solange, gracias por estar con nosotros. Sugerimos a nuestros televidentes que te voten. ¡Vamos, vamos, los solangistas! Sí, y te digo que Karim Dib te va a invitar ahora a almorzar, por supuesto, como corresponde a un caballero. Vino con la mamá, Lucho. Perfecto. Vino con mi mamá y con mi perrito. Lleve a la mamá, al perrito, al cuñado, al tío Dormilón. Es trabajo, te lo que vas a hacer. Y vuelva rápido, que después nos tenemos que comunicar nuevamente. Hasta luego. Puedo aprovechar para decir que todos entran en www.chicadelverano.com.ar. Queda menos de una semana y sigan votando. Cinco votos por computadora. Gracias. Cinco votos por computadora, ¿no? Al día. Sí, sí, por día. Bueno, muy bien.